Y Laura, que ya tenemos a nuestro invitado, que está la gente revolucionada hoy en Telemadrid. Vente para acá porque tenemos aquí eso, la revolución aquí en el plató, porque hoy traemos a Buenos Días Madrid, a alguien muy especial, que llega a esta casa, que llega a Telemadrid para estrenar programa. Pues qué iba a ser, hablamos de Bertín Osborne, que llega con el show de Bertín, en un programa de entretenimiento que ha cosechado en Canal Sur grandes éxitos, música, humor, espectáculo, grandes estrellas invitadas, entrevistas, y hasta cocina en un magazine donde puede pasar cualquier cosa. Yo es lo que quiero para lo mío, yo es lo que quiero para algunos días. Veréis que el escenario más es impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, bueno, cuéntanos, Bertín, cuéntanos. Vamos a ver, es un programa que es un cachondeo. Y que no tiene guión, que hacemos... El show de Bertín. Sí, pues eso. Entonces cada día pasan cosas que no están previstas. A mí ahora ya han empezado, la bromita de ahora es que ahora me dan sorpresas. Entonces yo salgo al programa, sé quién es el invitado y no sé más. Y entonces llego allí, saludo a todo el mundo, venga, chicos, vamos a empezar. Y eso es un caos divertidísimo, porque de repente aparece alguien que yo no sé qué va a venir, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Pues no, que me han invitado. Ah, vale, pues pasa para adentro. O sea, que el programa son tus reacciones a las cosas que van pasando, ¿no? A ver cómo va reaccionando. Sí, sí, la verdad es que yo me lo paso fenomenal, porque no hay nada mejor que que te digan, sal y haz lo que quieras. Oye, Bertín, Carmen Lomana tendría cabida en el show de Bertín. Carmen Lomana tendría... Es la televisión que se hace ahora, un poco sobre la marcha, que es lo divertido porque es muy dinámico también. Pero, ¿vas a hacer aquí o te traes el programa de Andalucía? Bueno, hacemos el mismo programa. El mismo. Pero será nuevo. Nuevo programa. Yo, además, te voy a decir, la gente que viene al programa, fíjate que el programa funciona independientemente del invitado. O sea, que hemos conseguido que el formato sea muy divertido y la gente engancha y da igual quien venga. Hombre, si viene alguien... Hombre, me imagino que elegiréis muy bien a la gente que viene, ¿no? Que sea gente con carismos. Que suma muchísimo, pues mejora el programa. Claro. Pero el programa en sí funciona... Bertín, ¿a quién vas a entrevistar que el público madrileño lo vas a sorprender? No, es que no es puramente una entrevista. Es una charla del ratito, pero luego pasan mil cosas. Hay pruebas muy graciosas. Es muy divertido. Y tengo a todo el mundo, ha venido todo el mundo. Pero todo el mundo, pues no sé... Carrasco ha venido, ha venido los banderos morancos, papadilla... Pensaba que ibas a decir el papa francisco. Joaquín, me había salido. No, pero claro, el papa vendrá. No sé si será muy divertido. El papa francisco vendrá al sol de Bertín. No me jodas, ni matado. Oye, ya. Tendrás que venir a la gente de Madrid. O sea, que no va a venir. Porque tú eres madrileño. No, el papa no es pura. Y más después de lo último que ha dicho. Y es que no lo puedo ni ver, no le puedo ni ver. Porque es un mocazas y no hace más que largar estupideces. Y a mí me parece que es una catástrofe de papa. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, lo último que pensaba yo es que esta mañana íbamos a acabar hablando del papa. Fíjate tú, si vale algo la improvisación. No, no, ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España. Entonces yo no puedo ni verle. No pueden ni verle. No. No, ya te veo, Bertín, que viene sin pelos en la lengua. Bien para el show de Bertín, eso está bien. Pero eso es lo mejor que tiene. Lo mejor que tiene Bertín es eso. ¿Cuándo se estrena el programa? No tengo QE. Ahora, el día 12. El martes, sí. El martes. No, pero de verdad que os lo vais a pasar. El martes, entonces. ¿Con quién empiezas el martes? No sé, creo que es Ani Gartiburo. Ani Gartiburo. Sí, es Ani. Estaremos pendientes. Bueno, vamos a ver un poquito. Venga, una de las claves del éxito del show de Bertín es la complicidad, como está contando él, que tiene con los invitados el buen rollo que transmite con los colaboradores y también, como decimos, con los invitados, que para él, nos ha dicho Bertín, son una auténtica sorpresa. Escucho. Ay, tiro, tiro. ¿Y qué hago? Porque yo veía las películas del oeste que el tiro atravesaba la ventana y me ataba el que estaba adentro viendo la película del sábado noche. ¿Tú has pedido la paguita? ¿La paguita? Sí. ¿Por qué a los de Río se le habían dado el año anterior? Dice, Pepe de los 7, que paga. Hombre, una vez que te dan la medalla, te dan 1.500 euros de paga. Claro, el otro vio la vida. A ver, ya pedí. ¿Qué? ¿Se ha metido con los...? ¿Qué te digo? Mira, el día va a pagar el trecho. Más bien, parece que iría a decir, ¿cómo están ustedes? Uy, pero no sabes, te quedas consumida, embebida. Es como si estuvieras envasada al vacío. Te quedas como reducida, como una jíbara. ¿A quién le hiciste la peor entrevista de tu vida? Bueno, oye, voy a ir avanzando ya, porque el primer programa lo vamos a poder ver el día 12 de octubre a las 9 y media de la noche y a partir de ahí, todos los martes a la misma A mí vi una parte del programa y me sorprendió la capacidad que tienes de meterte en otro personaje y concretamente con Paz Padilla. Había una química que tú hay un momento en el que tienes que decir, no puedo seguir entrevistando porque esta me va a arrastrar. Bueno, lo que pasa es que Paz es un caos en ella, en sí misma, pero es un caos bastante organizado. Ella tiene muy claro lo que te quiere contar y además ahora ella tiene una historia, bueno, en el teatro yo no he podido ir a verla porque ya me dijo Fabiola, vamos al estreno. Digo, no puedo porque yo no estaba en Madrid, pero que Fabiola sí fue, me dijo a ti, no te lo pierdas, es asombroso cómo se transforma de la Paz Padilla que todos conocemos en algo distinto que te cuenta una historia, que es un drama con una sonrisa y tal. Te hace tener muchos sentimientos encontrados en la misma obra. Y de Teresa Campos, ¿qué podrías decir en esa charla que mantienes? Como adelanto. Bueno, María Teresa estuvo un día, ella ese día no venía especialmente cómoda porque por lo que fuera estaba cansada, tal, se quería volver y entonces, bueno, pues ese día estuvo, no estuvo cómoda, fíjate, yo que la conozco muy bien. Claro, eso es el tema, tú la percibías, la conoces bien. Pero es que últimamente no está cómoda casi nunca. Estaba, Bertín, estoy cansada, yo me quiero ir y tal, no quiero estar, porque tampoco es que estemos mucho tiempo, pero sí son, grabamos tres horas o tres horas y pico y luego editamos, ¿no? Pero ese día ella estaba un poco cansada, venía de viaje, no sé qué había pasado. Bueno, pero seguro que bien. Carmen, ¿te querías decir que estaba pidiendo turnos? No, yo te quería decir así, a lo mejor, yo creo que la televisión andaluza es bastante sectaria en el sentido de que funciona el 90% de la gente son andaluces. Tú eres madrileño, te ha contratado TeleMadrid, supongo que este programa se irá reconvirtiendo en algo más madrileño también, no solo andaluces. A ver, mira, el programa es absolutamente para cualquier sitio de España, porque todos los que vienen, o sea, no todos los que vienen son andaluces, aquí viene gente, a mi programa viene gente de toda España. Viene gente de toda España. Si tú coges los invitados, bueno, mira, ya has visto unos cuantos, ninguno es andaluz. Bueno, sí, es verdad, María Teresa es de Madrid. Bueno, y es que en Madrid también hay muchísimos andaluces, ¿eh? Claro, claro. Si a mí me parece muy bien, pero tiro pa' casa un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver, Carmen. Vamos a hacer el show de Lomana, Bertín, también. No es mala idea, no es mala idea. Nunca me he entrevistado, que se le he echado de cara muchas veces. Ya va tocando, ya va tocando. Bueno, que te quiero decir que yo soy de Madrid de casualidad, porque todo, he vivido cuarenta y tantos años de mi vida en Andalucía, mi familia es de allí, todos. ¿Tu padre no? Mi padre, que tú conoces, él, todas sus familias es de Málaga. ¿Ah, sí? Menos él. Todos los demás son de Málaga. Mi madre de Sevilla y toda la familia de Puerto Santa María y de Sevilla. Mis hijas de Jerez, mis hijos de Triana. Quiero decir, el único que no he nacido allí soy yo y de casualidad. De rebote. Yo, si quieres que te diga la verdad, me siento andaluz por los cuatro costados. ¿Y lo ves que lo pasa Lomana en Marbella? Anda que no lo pasa bien Lomana en Marbella. Vamos, si me iba a Cádiz. ¿A qué te vas pa'l puente? ¿A qué te vas pa'l puente? Nosotros en Madrid acogemos a lo mejor de todas partes. En la tierra de todos que no pide peajes. A Madrid viene lo mejor de lo mejor de todas partes de España. Vamos a seguir viendo fragmentos de ese programa. El show de Bertín. Todo se convierte en un espectáculo. Como no podía faltar, podremos verle cocinando. ¿Qué tiene Bertín cocinando? Que es verde con el delantal. Pues que tenemos uno de los que viene ahí a acompañarnos. Es un cocinero que tiene una estrella Michelin. Ahí a él estamos viendo. Qué buena pinta la tortilla. Yo creo que Bertín más que cocinando hace un ataque gastronómico. Es un ataque gastronómico eso. Los míos son asesinatos gastronómicos. Por favor, qué color. Es imposible conseguir ese color. Tiene su arte. Qué gracia estás. Ahora. A ver, a ver. Oye, ese lado no está tan mal. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Te lo pasas pipa, Bertín. Incomible, no incomible. Te lo pasas en grande. Todas estas cosas, como tú dices, son improvisadas. Tú no sabes que te van a poner en la tortilla de panatás. Yo no sabía que tenía que ponerme a cocinar. Yo no he conocido nada en mi vida. Lo que hago es una catástrofe siempre. Y efectivamente lo que hice ahí, aquello era incomible. Lo que hay que probarlo. Y además, bueno, un número. Oye, pero yo he visto a ti en tus redes sociales que tú te pusiste un día a enseñarnos a todos cómo se tenía que planchar. Eso sí. Eso sí, ¿no? Planchar, planchar. Yo plancho a unos encañonados que te puedes quedar flipado. Que encañonados. Y paso la aspiradora, limpio divinamente, porque pasar la aspiradora también es un arte. Por el baño también, Bertín. Por el baño también. Para quitar los pelos. Hombre, por supuesto. Lo más importante es el baño. La aspiradora en el baño es lo más importante. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer de la casa, Bertín? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer de la casa de las tareas? Pues mira, plancho muy bien. ¿Lanchas? ¿Por si le tenemos que contratar? Pongo la lavadora y la secadora divinamente. Eso está muy bien. El lavaplatos no, porque me gusta hacerlo a mano. Ah, sí. Oye, pero con lo alto, la vasera más alta, ¿no? Con lo alto, la vasera tendrá que ser más alta, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Pero en la secadora tengo, o sea, yo sé con la secadora. En el campo no, porque ahí en Sevilla, como hace, eso cuelgan ahí en el patio. Al aire, que se aire un poquito. Y luego hago muy bien, tema de aspiradora lo hago divinamente. Tengo la casa como los chorros del oro, porque yo tengo, para que tú te hagas una idea, y esto no es broma, tengo una aspiradora en mi cuarto peremne. En el campo hay aspiradoras para el resto de la casa, pero yo tengo la mía en mi cuarto. Entonces, uno termina de bañarse, de feitas y tal, yo paso la aspiradora por el suelo, porque siempre se quedan pelitos. Siempre, amor. Y entonces, siempre, a todo el mundo se le cae. No vamos a preguntar de dónde. A uno más que a otro. No vamos a preguntar de dónde. Hay que pasar la aspiradora en el baño, que no lo pasa nadie. Pues tú pasas la fregona. ¿Cómo que no lo pasa nadie? Yo paso la aspiradora en el baño siempre. No te veo, macho, pues serás. Porque lo de los pelos es ámbito. Pasan la fregona, y la fregona moja el suelo, pero el pelo se queda. El pelo se queda. Y el pelo se queda pegado. Y luego, cuando se seca, vuelve a estar ahí el pelo. Hay que pasar la aspiradora en seco. Oye, vamos a decir a nuestros espectadores que nos manden sus comentarios al 616-080-863 y nos digan también si ellos aspiran o no el cuarto de baño, o cómo hacen para... Y si tienen dos aspiradoras. Hay que pasar la fregona después. Volviendo a Bertín al programa, me gustaría saber si vas... Y una para las alfombras y otra para el suelo. Volviendo al programa que se estrena en esta casa el día 12, a la noche y media de la noche, me gustaría saber si vas a entrevistar a políticos y a cuál te gustaría entrevistar. Vamos a ver, yo para entrevistar o para hablar... Hablar, hablar, hablar. ...conversación larga, hago otro programa que todos conocéis. Que no sé lo que haremos este año, si lo haremos o no, pero está ahí. En este es que no es una entrevista. O sea, aquí hay 10 minutos de charlita, ¿cómo estás? ¿Qué estás? ¿Cómo has pasado el confinamiento? ¿Te ha cogido el bicho o no? ¿Qué tal? 10 minutos y después cachondeo. Claro. Entonces no hay una entrevista típica. Yo si hubiera, no sé, si fuera... Es que tampoco quiero llevar políticos porque no es el programa para un político. Además, tenemos que decir una cosa. Bertín Osborne, ustedes no le van a descubrir en este formato el show de Bertín, pero es verdad que llega a Telemadrid el día 12. Pero es que es verdad que Bertín Osborne tiene sello. O sea, cada programa que hace Bertín Osborne, cada situación que vive en televisión, le da un toque, como está haciendo con nosotros aquí en Buenos Días Madrid. De hecho, él ha entrevistado a grandes personalidades y ha tocado muchos formatos televisivos. Vamos a recordar alguno. ¿Qué técnica utilizabas tú? La que no fallaba nunca, Palica, ¿cuál era? Yo le daba mucho al Palique, pero bueno, yo creo que tú también le dabas. A ti te han cuestionado todo. Esto es lo que hago con mi madre a veces. Cuando las cosas estaban feos y decía, hija, es que no paraba de leer barbaridades. Lleváis mucho tiempo de conoceros, pero casados un año pasado, ¿no? Casados, como así. No me dejes solo. Bisbal, Nadal. ¿Qué tal fue con Pedro Sánchez? ¿Qué tal fue con Pedro Sánchez? Vamos a ir uno por uno. ¿Está bueno o no? Sí, sí, claro que me acuerdo. No me dejaban, si la verdad. ¿Te afectó tanto? ¿O con Ayuso? Estamos, no, no. Sí, sí, sí. Antonio, estamos, número 7. Bueno, todo tipo de personajes. He hecho más de 140. Entonces, tampoco hay 200 personajes de primera línea en España. Hay muchos, pero yo ya después de 140, he repetido algunos. Porque ya también te cuesta trabajo, ¿sabes? Que tú tienes que tirarte ahí unas cuantas horas. Entonces, una charla de… Y que quede entretenido. Estamos cuatro o cinco horas grabando, ¿eh? ¿Quién te sorprendió, Bertín? El que más me sorprendió… Porque pensé que me iba a correr un marrón de estos. Esto fue Rajoy. Sí. Y que estuvo estupendo. Me dijeron, buh, Rajoy. Dije, ¿verás con lo soso que es? Pues todo lo contrario. Lo contrario. Sí, fue muy simpático. Me divertí. Que gana las distancias cortas. Bueno, aparte que, muy gracioso, hay muchas anécdotas en ese programa, ¿no? Una, por ejemplo, que venía con unos calcetines cortos. Y le digo, coño, pero si no… Que se te ven las calandracas, ¿cómo vas a salir? No te puedes sentar que se te ven media pierna. Y dicen, es verdad, joder, es que me han puesto esto. Y no… Digo, pues te presto unos. Y entonces me los subí a mi cuarto ahí al vestidor, se probó unos calcetines míos y le digo, mira, baja. Y luego venía con una chaqueta finita. Y hacíamos una cosa por la noche fuera. Y ya hacía un frío que pelaba. Y le digo, pero si no vas a ir con eso, joder. ¿No tienes un jersey o algo? Pues no he traído. Pues no, se me ocurrió. Digo, pues te dejo un jersey también. Al día siguiente me lo mandó todo lavado, planchado, todo perfecto. Y se había traído una empanada, eso es lo más divertido. Se había traído una empanada y cuando termina el programa, digo, bueno, pero si mil gracias. Llevamos a cuatro o cinco horas, ¿eh? Le di un abrazo, mil gracias. Y me he sorprendido de mucho. Y dice, ah, que me estás echando. Dice, no, no, vamos a tomarnos algo. A tomarnos un poco, nunca he echado empanada. Muy gracioso. Cuando tú le preguntas, bueno, y cuando de repente te viste que eras presidente de España, que habías ganado, dice, uf, una gozada. Eso me pareció maravilloso con esa espontaneidad. Una gozada. ¿Qué tal con Pedro Sánchez? Cuéntanos esa. Con Pedro, bueno, con Pedro, la verdad es que con Pedro, él al principio nerviosísimo, pero quizás porque pensaba que iba a territorio Comanche, que era mi casa. Y yo nada más lejos. Y yo lo que quiero es que todo el mundo se sienta a gusto y divertido y que lo pasen bien y se tomen sus copas y tal. Que es lo que hago con todos. Que esa es la clave, ¿no? Y con Pedro, pues luego ya se fue relajando. Me llamó la atención, no sé por qué cosa había dicho yo, de las mil que digo, pues alguna. Pero al final estuvo relajadísimo, estuvo bien. Y yo creo que lo pasó muy bien. De hecho, nos mensajeábamos y eso, y con mucho cariño. ¿Te esperaba en la entrevista que te dio Isabel Díaz Ayuso? ¿Que si me la esperaba? Sí, la reacción que tuvo como... Sí. Es que Isabel te lo puedes esperar. Es que Isabel es lo que ves que es. Sí. O sea, no es, ¿cómo se dice? La política. La política al uso. La política al uso. Entonces, ella es lo que es. Una chavalita con una capacidad enorme, con unos principios muy claros, que sabe lo que quiere, lo transmite y lo cuenta a su manera. Y empatiza. A mí, personalmente, me parece que es una manera distinta de hacer política a lo que estamos acostumbrados, pero que a mí me parece que conecta muchísimo con la gente. Y luego, además, hace lo que dice que va a hacer. Que eso también es importante. Porque si fue la entrevista en tu casa, es la suya. Es como la vecina de al lado, la chica del barrio que conoces, tiene esa capacidad de empatizar. Ahora yo, Carmi, Romana, perdóname, pero que si me llegan a decir que tengo un día en plató en Buenos Aires Madrid, Bertín Osborne, y dice que Isabel Díaz Ayuso es esa chavalita espontánea y tal, me quedo de piedra. ¿Por qué? No, no, porque solo Bertín Osborne se atreve aquí en una televisión a decir una presidenta de la Comunidad de Madrid es la chavalita. Sí, pero bueno, me quedo de un concierto mío y he chillado a todos. Ah, sí, la primera paz, ¿no? La primera paz. Pero es que es, ella es eso. Es así. Y entonces me parece que es de lo más... Es que Isabel Díaz Ayuso tiene 43 años, que son los que tengo yo, y somos chavalitas, pero no hay que tener nada. Lo que quiere decir, Bertín, soy dos chavalitas, los chavalitas. Lo que quiere decir, Bertín, que le ha cambiado muy poco a la vida, porque la vida, cuando se va a Sotillo, sigue haciendo lo mismo que hacía antes de ser presidenta. Es decir, que al final, no ha cambiado su forma de ser antes de ser presidente y después de ser presidenta. Y además estoy seguro que no cambiará. No, y no va a cambiar. Sea lo que sea, llegue a donde llegue, ella va a seguir siendo la misma. No, no, Jesús, es que nos quedamos sin tiempo y quiero que Bertín vea una imagen, porque ha dicho que Pedro Sánchez, que le estamos viendo ahí, estaba muy nervioso el día de la entrevista con él, que él es verdad que deja que se abra mucho. Empezó nervioso. Y luego se relajó. Sí. Dime si tú estabas nervioso este día, este día importante, el día de la boda de tu hija Claudia. Dice, no, no, Bertín nos va a poner el canto. Pero ahí estamos viendo, en Jerez, en la iglesia de San Miguel. Yo estaba atacado. Estabas atacado, Bertín, ¿eh? En la boda de Claudia. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, qué emoción, ¿no? Para el padre de la novia. Es que mi consuegra es guapísima. Sí, la es. A ti se te ve muy bien. Es divertido, señora. Un cañón. María, un fenómeno. Pues mira, fue muy simpático, muy divertido. Yo sí que no invité a nadie y he quedado mal con mucha gente porque, primero, me parece que no es el momento de hacer bodorrios de estos enormes y entonces yo dije que yo no invitaba a nadie. Y invitéis solo a siete personas. Un primo, dos sobrinos y mis cuatro amigos de la infancia más queridos. Y punto. ¿Te emocionaste con lo que escribió tu hija hablando de su madre, de Sandra Domac, en un tuit? Hombre, me emociono, no porque lo diga mi hija, sino que yo me emociono pensando en ella también. Quiero decir que es que son muchas vivencias, muchos años juntos, muchas experiencias que hemos vivido juntos y ojalá hubiera estado. Con nosotros. Me emocionó mucho el tuit que puso su hija diciendo que hoy le echaban falta porque quería, porque hubiese gustado que la estuviese vistiendo ella. Imagínate, una madre. Una madre. Y tocaba hasta las niñas, teniendo en cuenta que además Claudia cuando murió Sandra era muy pequeña. Entonces, hombre, muy pequeña, pequeña. Y entonces la disfrutó muy poco y esas cosas siempre se quedan aquí y aquí. Y la boda fue muy emocionante para ella también porque ha pasado momentos malos. Bueno, porque en mi casa por las gracias ha ido gente antes de tiempo y además bastante. Y bueno, ya de repente se ve casada con un chavalín que es para comérselo también a José. El consuegro es muy simpático, muy divertido, yo lo paso muy bien con él. y la boda fue muy bonita porque es la misma familia. Pero, ¿enganchaste el micrófono o no? Sí. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, que no te escapas. Vamos a verlo. Es el cruner. Pero bueno, pero bueno. Momentazo, ¿eh? Mira, me cabrea muchísimo. Todavía cantas fenomenal, ¿eh? Sigues cantando estremamente. A ver, que no te quiero cabrear, Bertín, no te vayas cabreado. Se va muy bien, no te vayas cabreado ahora que estábamos jugando un buen rato, ¿eh? No te vayas enfadado, a ver, ¿qué te cabrea? ¿Qué te cabrea? Además, mira quién toca, Arturo Pareja Obregón. Sí, joder. Ni más ni menos. A ver, cuéntanos, cuéntanos, Bertín. Cuéntanos, Bertín. No, me cabrea que estas imágenes las han robado algún imbécil de la boda. ¿Algún invitado? Eso está grabado con un móvil, ¿no? Mi hija y José no han hecho ninguna exclusiva con nadie, querían tener la boda privada y tal. Yo comprendo que es muy complicado, había, bueno, en realidad, pues no sé, habría 200 o 300, 300 personas y siempre hay 7 o 8 que se lo pasan a lo mejor a alguna amiga, mira lo que no sé qué tal y esa... Mira que la había dicho yo a Laura de no ponerlas, Bertín, la había dicho yo a Laura de no ponerlas, no las pongas, la pongas, ella se ha empeñado, ella se ha empeñado, ha dicho, venga. Señores, si quieres terminar la boda, el teléfono en la puerta. No, eso también es un poquito bien. Como hizo vamos, como hizo vamos. Lo pienso hacer en la próxima. Tenemos que terminar, tenemos que terminar. ¿Pero por qué? Bertín, el show de Bertín el martes... Martes 12. El martes 12 a las 9 y media y a partir de ahí todos los martes. Y a partir de ahí los martes. Muchísimas gracias Bertín, es que tengo que dar paso ya a María Rey que me está esperando el 120 minutos.